Pues mi desarrollo en la clase con la plataforma Moodle ha sido muy interesante porque pues es la primera vez que utilizamos esta clase de instrumento para estudiar. Lo innovador pues es que es algo totalmente diferente, que digamos ahí es algo virtual. Ya que es una plataforma que nos permite estar más conectados entre nosotros mismos como estudiantes y también estar más conectados con el curso. Y pues considero que es mucho más efectivo porque pues a través de la plataforma nos podemos ayudar y pues comunicar nuestras dudas con los compañeros y pues con la misma profesora. Genial, genial porque podemos tener un diálogo entre profesor y estudiante, así sea por fuera de la universidad. Entonces las herramientas están dadas para uno poder estudiar bien y sacar buenas notas. Me pareció muy buena la metodología que nos ha hecho el profesor Gildardo porque pues es una manera muy práctica para aprender. Es algo innovador, no es como la misma típica forma de entregar trabajos así en hojitas, no simplemente por medio del computador podemos realizar todas estas actividades. Y así no será una clase como tan monótona. La implementación de esta asignatura con la materia es muy importante porque nosotros tenemos material didáctico que nos sirve tanto para trabajar acá en la universidad como para trabajar en casa. Que es muy fácil acceso, es muy bueno porque es interactivo, se puede ver muy fácil todas las lecturas que han cargado. Que no tenemos que buscar en otros libros porque ya están todos los capítulos subidos en la plataforma. Eso como que permite como que el estudiante como que no se aburra en la clase y pues como que ayuda al rendimiento. También hemos encontrado problemas con el manejo de algunos quiz, algunos testos, algunas cosas que tenemos que desarrollar. Tal vez por falta de comunicación un poco entre nosotros con la profesora para que nos habilite las actividades que tenemos. Muchas veces como somos tan novatos en el tema, en el manejo de la plataforma, pues muchas veces nos equivocamos o no encontramos algunos pasos para cómo desarrollarlos porque no sabemos cómo manejar la plataforma.